Exigen trabajadores de excavación y limpieza de construcciones el pago por jornadas laborales en un predio ubicado sobre la avenida Constituyentes entre Quinta y Diez, en donde se construye un hotel y locales comerciales que, según los denunciantes, son propiedad de Wilbert Manuel Herrera Pavón, quien los contrató para esta obra y después no les ha cumplido con el pago correspondiente por dichos servicios. Según José Luis Reyes, dirigente de los cerca de 30 trabajadores defraudados, dijo que estarán tomando medidas jurídicas por fraude penal y civil, ya que la deuda supera los 2 millones de pesos, cantidad con la que se les tiene que pagar los sueldos a los empleados y proveedores de la obra. Y somos la parte afectada de la cual le estamos reclamando y exigiendo nuestro pago, nuestro derecho, ya que se nos ha negado el pago de la forma despota del dueño de la empresa que nos contrató, diciéndonos que no nos va a pagar, que él tiene muchas influencias y que le hagamos como quiera. Hemos tratado de llegar a un diálogo con él, nos ha citado en su oficina, de cual nunca se ha presentado, nos ha mandado con su homólogo, con su gente que tiene a cargo, que igual nos dicen que no y que no nos van a pagar, que le hagamos como queramos. José Luis Reyes enfatizó que Wilbert Manuel Herrera Pavón, quien fue funcionario público en pasadas administraciones, se ha negado despotamente a pagar esta deuda, argumentando que tiene la influencia como para que con una sola llamada pare cualquier acción legal en su contra, por lo que esos trabajadores defraudados claman la intervención del gobernador y las autoridades pertinentes.